Si viviera en un mundo al revés, en los cuentos de hadas habría princesas, dehesas que eligen si besan, que son fortaleza, orgullo y valor en un mundo al revés, donde nadie es mejor, sin precio en las vidas ni sonrisas fingidas por miedo al dolor, que al cantar esta canción me falte la voz. Yo creo que todos somos auténticos, entonces lo auténtico al fin y al cabo es lo que nos nace de dentro y el problema de la sociedad creo en que vivimos es que no hacemos generalmente lo que nos sale de dentro, sino lo que nos piden que nos salga de dentro. Si viviera en un mundo al revés, la ley rompería fronteras. En mi familia siempre he estado rodeado de artistas, porque mis padres son músicos los dos, y como que al principio tiré por la rama de la música, pero a los 13 años descubrí la magia y me invadió del todo. Un mago es el que es capaz de distorsionar la realidad y un poco lo que se basa es en conseguir crear falsas realidades, pero no tratando de engañar, hay mucha gente que se ofende cuando le hacen magia al rollo este tío se cree más listo que yo, este tío se cree que está por encima de mí, y no es así, yo curro todo el día y me paso en mi casa horas y horas practicando precisamente para que tú no puedas seguirme y disfrutes de esa falsa realidad. Pues hay muchísimos tipos de magia, de ilusionismo, y a mí la que más me fascina es la magia de cerca, creo que es porque me gusta conectar con la gente, estás en un escenario y al final no sé quién haya estado en un teatro lo sabrá, pero te dan los focos en la cara, no ves a nadie, es todo un poco frío, y además que de cerca no sé, yo abrazo a la gente, ahora ya no, ahora no se puede, pero yo abrazo a la gente, les toco la cabeza, yo qué sé, hay una conexión real y física y muy humana. Están los teatros, está la magia de calle, están los bares y de repente ha aparecido Instagram, que es un lugar en el que actúas a través de un agujero por el que te está viendo un montón de peña, y que tienes 15 segundos, un minuto como muchísimo para mostrar y para contar lo que tú quieres contar, entonces es súper complicado y tienes que engancharla, la gente va bajando en Instagram así, y si no le enganchas sigue bajando. Me he dado cuenta también de que el ilusionismo, la magia, la música, la pintura, cualquier medio de expresión artístico me fascina y de la magia lo que me asombra, no es el imposible, que es lo que caracteriza la magia, no es el crear ilusiones, que también. Es el poder mostrarme, ser libre, sentirme pleno delante de un público, que la gente de repente ceda su tiempo, que es valiosísimo, para que yo les cuente lo que yo quiera. Y a veces los artistas infravaloramos eso y no nos damos cuenta. Un barco a vapor, llegando a la orilla de Ceuta y Melilla, repartiendo amor, que al cantar esta canción me falte razón.